El Congreso de la República El Corte de Estados Unidos ordena la captura inmediata del general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ex senador Juan Carlos Martínez no había acabado de salir de la cárcel en Cali cuando ya es buscado con otra orden de captura que lo llevaría a Estados Unidos en condición de extraditado. El Ministerio de Defensa inició medidas de control de los abusos de la fuerza pública con la población civil. Unión Magdalena y América iniciarán esta noche en Santa Marta la disputa de la final del torneo de ascenso en este semestre. La Mechita es inmenso favorito para ganar la serie de dos partidos. Seis jugadoras de Bogotá son la base de la Selección Nacional Femenina de Hockey que intervendrá en el Mundial de Bucaramanga. Un libro por centavos, el programa de difusión de poesía de la Universidad Externado de Colombia llega a su edición número 81. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. A esta hora comienzan las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes y media hora después se iniciarán en el Senado. Los congresistas fueron citados por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien propuso hundir la reforma constitucional a la justicia por hallarla inconstitucional. El mismo presidente se responsabilizó política y jurídicamente de las actuaciones de los parlamentarios. Diana Giraldo se encuentra en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Diana, muy buenas tardes, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, cientos de bogotanos y varias organizaciones como a Zonal Judicial, el Observatorio Nacional por la Justicia, la Misión de Observación Electoral, la Corporación Excelencia por la Justicia y la Corporación de Jueces y Magistrados hacen presencia en la Plaza de Bolívar para sentar su voz de protesta contra la reforma a la justicia. Ellos piden que se hunda este acto legislativo que ha levantado bastantes pullas e indignación ciudadana. Justamente a esta hora nos acompaña María del Pilar Arango, ya es la directora del Observatorio Nacional por la Justicia. María del Pilar, el espíritu de esta protesta a las afueras del Congreso de la República, ¿cuál es? Es ejercer una vigilia constitucional. Estamos invitando a todo el país para estar aquí presentes, observando qué van a hacer los congresistas con la reforma. Esperamos que la hundan. Justamente aquí observamos una pantalla gigante para quienes se acercan a la Plaza de Bolívar puedan ser testigos de lo que sucede en el Congreso de la República y se practica paralelamente la recolección de firmas. ¿Ustedes insistirán con este referendo aunque se hunda la reforma? Tenemos una pantalla para ejercer la pedagogía constitucional para que el pueblo se dé cuenta cómo legislan en este país y cómo se llevan adelante las sesiones. Y en cuanto a lo del referendo, estamos recogiendo las firmas, vamos muy bien y seguiremos muy bien. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos, si el Congreso entre hoy y mañana toma la decisión de hundir esta reforma a la justicia, ¿qué va a pasar con esas más de 20 mil firmas que ya han recogido? Pues algo debe pasar porque vamos a traducir la voluntad popular de esas firmas a ver qué hacemos con ellas, porque no podemos dejar de lado qué quiere el país. Justamente hasta ahora cientos de ciudadanos manifiestan su sarenga, su rechazo a la reforma a la justicia. Y una de esas protestas particulares es la del director de la Red de Aveduría Ciudadanas, Pablo Bustos. ¿Para quién son esos bananos, Pablo Bustos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estos bananos son, de todas las formas y de todos los sabores, los más dulces para los micos del Congreso. Tenemos verdes más maduros, algunos para hacer el pedido por mayor cuando se vote la reforma. Creemos que esta reforma hoy va a darse un bananazo. Más justicia, no al bananazo. Hoy es un bananazo que pretendemos contener con firmas de apoyo ciudadano. El acto de hoy es un acto ilegal e inconstitucional. Por eso se resuelve este problema mediante Más Democracia, la firmatón y el referendo popular. Justamente vamos aquí a hablar con uno de los ciudadanos que manifiesta su voz de protesta en contra de la reforma a la justicia a propósito del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Leslie Cali. Bueno, Leslie, veo que estás tapando ahí su rúbrica. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su nombre? Bueno, primero que todo, uno no puede permitir que este tipo de atropellos pasen en el país. Ya estamos de verdad los colombianos totalmente aburridos con esta clase de personas. Realmente son verdaderas ratas, no todas, pero acá lo que queremos decirle en redes a la gente es que salga hoy a la calle, que venga, haga presencia en la Plaza de Bolívar, porque no nos podemos dejar. Esto es un maltrato, un atropello, un robo a mano armada prácticamente y fuera de eso. Lo más indignante es que uno le paga a estos señores millones de pesos de mensualidad, de trabajo, para que hagan absolutamente nada. Entonces, pues, simplemente yo por mi parte también estoy recogiendo firmas, yo llevo mil firmas recogidas. La indignación es generalizada y no, un llamado a la gente a que no solamente hacer una denuncia en Twitter y estar todo. Muy bien, la invitación es para todos los bogotanos y ciudadanos que se acerquen a la Plaza de Bolívar el día de hoy en el inicio de las sesiones extraordinarias y sienten su voz de protesta contra la reforma a la justicia. Recuerden que el debate no solo quedará en el Congreso de la República, porque habrá una pantalla gigante a través de la cual los asistentes a la Plaza de Bolívar van a poder ser testigos del debate, tanto en Cámara como en el Senado de la República. Información en directo que se registra hasta ahora desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Capital Noticias. Muy bien, Diana, y de otra parte los miembros del Comité Promotor del Referendo Ciudadano Revocatorio de la Reforma a la Justicia adelantarán esta tarde un plantón en la Plaza de Bolívar a través del cual expresarán su indignación frente al acto legislativo aprobado en el Congreso. Para el abogado Mauricio Roa, miembro del Comité Promotor del Referendo Revocatorio de la Reforma a la Justicia, las sesiones extraordinarias en el Congreso convocadas por el Presidente de la República para hundir la norma no están enmarcadas en la ley. Eso no está dentro del orden constitucional ni legal y por lo tanto que ese de todas maneras es la presión política que quiere hacer el Presidente frente a semejante error tan monumental que se presentó en el Congreso de la República. Por eso esta tarde adelantarán un plantón en la Plaza de Bolívar mediante el cual expresarán su descontento con el actuar de los legisladores. Un plantón en donde todos los ciudadanos bogotanos y ojalá se pudiera replicar en diferentes ciudades del país a mostrar nuestra indignidad con la actuación por parte de los congresistas en donde asumieron una actitud que no es de respaldo popular por cuanto no se puede legislar en interés propio. De igual manera continuarán con la recolección de firmas para promover el referendo revocatorio de la norma. Seguiremos en ese espacio que creemos que es un espacio de los ciudadanos que le estamos diciendo al Congreso de la República que no estamos de acuerdo y que por lo tanto estamos dando una voz de opinión política y una sanción de orden moral contra ellos. La concentración iniciará a las 4 de la tarde y a esta se espera la asistencia de aquellos indignados con la reforma a la justicia. Varios exconstituyentes y analistas le salieron al paso a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que indicó que se responsabiliza políticamente y jurídicamente de las actuaciones de los congresistas que aprobaron la polémica reforma a la justicia. Los expertos aseguran que es inconstitucional esta posición y que los congresistas deben asumir su responsabilidad. Luego de las declaraciones del presidente Santos de asumir la responsabilidad de los congresistas por la aprobación de la reforma a la justicia que estaba plagada de micos, especialistas en derecho afirman que no es tan fácil asumir este compromiso y que es solo una medida política o un sofisma. Eso no tiene ningunos efectos jurídicos, las responsabilidades son personales y eso no va a detener las demandas contra los congresistas. Las responsabilidades son claramente personales de los congresistas. Según la constitución es que está clarísimo. Las declaraciones del fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, también son debatidas. Sale a hacer coro con el presidente a decir que por esto no los van a investigar. Esto es lo que genera total desconfianza. Aún es gravísimo, porque entonces ¿en quién confiamos? Exconstituyentes indican que existen caminos legales para arreglar el adefesio jurídico que se aprobó en el Congreso. Una es la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, una vez se ha promulgado el texto de la reforma aprobada y la otra es el referendo popular. La lluvia de críticas contra el presidente también viene por el lado del polo democrático. El senador Luis Carlos Avellaneda lo acusó de desconocer la Constitución y las leyes al pretender responder en las sesiones extraordinarias por las actuaciones de los parlamentarios que aprobaron la reforma. Yo respondo. Yo respondo. Irresponsable y fuera de sus atribuciones constitucionales, así ven congresistas en el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de responder política y jurídicamente por las sesiones extraordinarias en el Congreso. Es un desafuero que me suena a mí a mucho ejercicio dictatorial del poder. Los presidentes, los gobernadores, todos los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido en la Constitución o en la ley. Para el senador Luis Carlos Avellaneda, el gobierno no tiene cómo proteger a los 268 congresistas que actualmente están elegidos en el país. El señor presidente de la República va a responder económicamente a través del Ministerio de Hacienda por los procesos que le sigan a los congresistas en materia penal o en materia disciplinaria va a pagar los abogados. Esa es la responsabilidad que dice él. En torno a esto siguen las calles de Bogotá el llamado Ciudadano para un referendo que tumbe la reforma a la justicia. Me parece muy mal porque como es posible que uno le haga colitar la corrupción a estos c*** congresistas. En verdad me parece indignante eso y aparte que viola nuestra Constitución del 91 que fue hecha con la sangre de este país. Que renuncien que es la única forma de que nos demostraran que sí son dignos. Nosotros no los elegimos para eso, los elegimos para que fuera en la voz del pueblo o no en contra del pueblo. Se espera que a las 3 de la tarde inicie las sesiones extraordinarias en el Senado donde se debatirán las objeciones que presentó el Gobierno Nacional contra la reforma a la justicia. Los diferentes partidos políticos realizaron reuniones extraordinarias esta mañana para definir si asisten o no a las sesiones extras del Congreso convocadas por el presidente. Los 10 congresistas del Polo Democrático no participarán en las sesiones extras convocadas para este miércoles con el objetivo de hundir la reforma a la justicia. El pueblo ha tomado la decisión de no participar en esa discusión de hoy. Creemos que hacerlo refrendaría la ilegalidad, los vicios, los micos, los orangutanes que ha creado la unidad nacional y vamos a seguir contra la reforma a la justicia de frente como lo hemos hecho durante todos estos meses. Sin embargo, analizan varios escenarios, insistirán en el referendo y hacen un llamado a la Corte Constitucional. Le estamos solicitando de inmediato a la Corte Constitucional para que no entre en vigencia ese acto legislativo ilegal que la Corte Constitucional asuma de manera inmediata el estudio, suspenda la aplicación de ese acto legislativo y se pronuncie de fondo. Esa es una medida y una salida inmediata. Por su parte, el partido de la U respaldará el hundimiento de la reforma y anunció sanciones para senadores y representantes que se aparten de la decisión de la colectividad. Yo voté en contra de esta conciliación y vengo a refrendar ese compromiso para que este esperpento no nazca a la vida jurídica. El Partido Liberal se ratifica en archivar la enmienda constitucional. Lo cierto es que a las 12 de mediodía en la Cámara y a las 3 de la tarde en el Senado de la República iniciarán las sesiones extras en las que se analizarán las suficiones a la reforma. Se espera que esta tarde se conozca el informe de los ponentes y mañana se proceda a la votación. Se haría como resultado el hundimiento de la polémica enmienda constitucional. El magistrado de la Corte de Virginia, Raul Lynch Jones Jr., ordenó la captura del exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez por cargos de narcotráfico en complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia y la oficina de Envigado. En el caso se suman testimonios aportados en Estados Unidos según los cuales dos exoficiales de la policía, los coroneles retirados, Carlos Mesa y Roque García, señalan a Mauricio Santoyo de haber recibido sobornos a cambio de información para eludir operativos antimafia. En las próximas horas, la orden de captura será trasladada al Departamento de Estado para que sea enviada una solicitud formal de extradición a la Cancillería colombiana. Y mucha atención, una nueva orden de captura contra el exsenador del Valle, Juan Carlos Martínez, fue emitida por la fiscal 24 de la Unidad Antimafia de la Fiscalía. El exsenador solo gozó de algunas horas en su libertad condicional cuando se enteró de esta nueva medida en su contra que podría llevarlo finalmente a su extradición a los Estados Unidos. A esta hora, el CTI está a la espera de poder hacer efectiva la nueva orden de aseguramiento. El objeto de la captura sería escucharlo en indagatoria por sus presuntos nexos con narcotraficantes. En menos de 24 horas, la suerte de Martínez cambió, ya que el juez quinto de ejecución de penas de Cali había considerado anoche que el exsenador del Valle, quien fuera sentenciado a siete años y medio de cárcel por aliarse con los paramilitares de la zona pacífica, ya tenía derecho a la libertad condicional. Martínez es recordado por los escándalos protagonizados en el pabellón de los parapolíticos en la cárcel de La Picota, entre ellos la ampliación ilegal de su celda y una gran fiesta de cumpleaños a la que asistieron varios invitados y se consumió licor. También se recuerdan sus sospechosas salidas de la cárcel por diferentes motivos. Y la policía capturó en las últimas horas a alias La Peluda, presunta guerrillera de las FARC, quien era la cabecilla política del Frente 15 y presunta responsable del secuestro del periodista francés Romeo Langlois ocurrido en las selvas del Caquetá en el sur del país hace menos de dos meses. En las últimas horas en un operativo realizado por la policía en el departamento del Caquetá se logró la captura de la guerrillera conocida con el alias de Nuri o La Peluda, perteneciente al Frente 15 de las FARC. Los antecedentes que tienen ella es por rebelión y por de igual manera participar en hechos terroristas realizados en el departamento del Caquetá. Según la investigación de la policía, esta guerrillera con más de 15 años al servicio de las FARC habría sido determinante en la decisión del grupo guerrillero de mantener bajo su custodia al periodista Romeo Langlois. Es producto del trabajo de inteligencia y de investigación criminal que ha adelantado la policía, además con un gran aporte de información ciudadana. Además del secuestro del periodista Romeo Langlois, en su contra también permanecen varias órdenes de captura por el delito de terrorismo. Y a esa hora el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón da una rueda de prensa para analizar el tema del abuso de autoridad de las fuerzas militares con la población civil. En el lugar está nuestro periodista Camilo Cruz. Camilo, muy buenas tardes, adelante. Así es, Mayra, muy buenas tardes. Pues lo que está buscando el Ministerio de Defensa es acercarse más a los ciudadanos, a que todos los colombianos tengan una línea directa con el Ministerio de Defensa para denunciar las irregularidades en la Fuerza Pública Colombia. Vamos a escuchar lo que dice el Ministro de Defensa a esta hora Juan Carlos Pinzón. Para todos, para todo el sector, para todo este equipo, los valores que hoy estamos promoviendo se deben reflejar entonces en todas las actuaciones. Cada uno de ustedes se llevará hoy unas piezas de la campaña para que tengan siempre presente, por lo menos los que están hoy acá, esa voluntad y ese deseo y esa directiva ministerial que estamos estableciendo y que promovemos a través de esta campaña. Esto entonces estará en todos los comandos en todo el país y la gente podrá ver ese número y hacer uso ha creado la línea 018000112535 para que todos los ciudadanos en las diferentes ciudades del país puedan denunciar algunas irregularidades que se puedan presentar en la ejecución y en las operaciones de la policía y de las fuerzas militares. Como última noticia podemos registrar que en las últimas horas en una operación de la Dijín y la Fiscalía han sido capturados 52 personas pertenecientes a las bandas criminales principalmente en los departamentos de Quibdó, Antioquia y Huila. Entre ellas estarían cuatro suboficiales de la policía que estarían participando en el tráfico de drogas a través de la banda de los gastrofos. La información por el momento que registramos desde el Ministerio de Defensa Camilo Cruz Capital Noticias. Muy bien Camilo Atrapasueños es el nombre del programa liderado por el distrito que atenderá las necesidades de los niños de la primera infancia víctimas del conflicto. Esta iniciativa busca aportar al proceso de reparación integral de esta población. Mil doce niños y niñas de cero a cinco años serán atendidos por la Secretaría de Integración Social en alianza con la Fundación Nuevo Arco Iris. 150 maestros 17 colegios de distintas localidades de Bogotá. Con el programa Atrapasueños los niños víctimas del conflicto armado podrán vivir su niñez lejos de la violencia recuperando su confianza y dejando atrás el duelo y la tristeza que el conflicto pudo dejar en sus vidas. Que le permita a los niños de una manera artística simbólica elaborar el dolor y la tristeza que llevan dentro y la fuerza con que fueron violentados. Con esta iniciativa se busca que los niños víctimas de la violencia tengan herramientas que les permitan vivir una infancia alejados del conflicto. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Desde hoy América busca el medio etiquete para regresar en diciembre a la Liga Profesional de Colombia. En el Estadio Eduardo Santos de Santa Marta ante la Unión Magdalena se inicia la serie final del Torneo Criollo. Un libro por centavos el programa de difusión de poesía de la Universidad Externado de Colombia llega a su edición número 81. Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana las buenas sus Mercedes yo soy Frank Forero del Grupo Velo de Osa Rockero de corazón pero este año tristemente como vivo en Tunja no puedo ir hasta Bogotá para ver Rock al Parque pero lo voy a ver todo desde aquí desde mi casita por Canal Capital Canal Capital el canal de Rock al Parque este 30 de junio primero y dos de julio si usted no puede ir al parque relajado porque desde las dos de la tarde usted lo puede ver por Canal Capital el canal de Rock al Parque en la vida los grandes cambios suceden poco a poco la movilidad de Bogotá se está transformando y tú serás parte de ese cambio SITP el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humana usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana Periodistas sirios llegaron hasta la sede de la radio y televisión estatal para protestar por la muerte de siete personas entre ellas tres comunicadores los hechos ocurrieron en las últimas horas cuando un comando terrorista irrumpió en las instalaciones del canal público de Damasco destruyendo la sala de redacción y dinamitando el edificio de este el hecho más grave contra la libertad de prensa que se recuerda en el país tres periodistas y cuatro guardias muertos dejó la explosión de una bomba en la televisión pública siria quienes perpetraron el ataque y secuestraron a siete personas y dejaron a nueve más heridas el ministro de información sirio condenó el ataque al que calificó como la peor masacre que se ha cometido en ese país contra la libertad de prensa y prometió que no quedara impune ayer en una ceremonia de nombramiento del nuevo ejecutivo Bashar al-Assad presidente sirio aseguró que su país se encuentra en un estado de guerra al tiempo que las autoridades reforzaron la seguridad en sitios públicos para prevenir futuros atentados los rebeldes al régimen quienes están siendo armados por la OTAN responsabilizaron del ataque a militares desertores se estima que al menos 15.000 personas han muerto en Siria desde marzo del año pasado 12 y 21 bienvenidos señoras y señores tiempo para los deportes en Capital Noticias 8 de la noche estadio Eduardo Santos 20.000 personas acomodadas seguramente para el primer duelo de la final en este semestre del torneo de ascenso Unión Magdalena y América de Cali el América de Cali comienza el camino para regresar a la liga colombiana la mechita volvió a disfrutar una final esta vez en la B yo pienso que se juega la final más importante en la historia para la institución los jugadores que estamos y los que desafortunadamente por decisión técnica no están somos conscientes de eso su rival serán los dirigidos por Carlos Alberto Silva Socarraz el Unión Magdalena vamos a ir a Santa Marta por sacar la victoria por darnos la seguridad a la hinchada de que nos la vamos a jugar nos la vamos a jugar todo por el todo los jugadores de la mechita apuntan a volver a la máxima división del fútbol profesional colombiano lo único que nos que nos siguen o que nos siguen cobrando siempre es el ascenso no nos interesa por lo menos quedar primero en el torneo sino que subamos al equipo primero el partido de ida comenzará a partir de las 8 de la noche en el estadio Eduardo Santos mitad de semana mitad del trabajo para Independiente Santa Fe que piensa en el compromiso del domingo ante el Itagüí en el Campín Itagüí no podrá contar con su mejor unidad Cleide Aralzate Santa Fe tiene todo su plantel dispuesto aunque la ventaja es amplia sobre sus rivales y el punto invisible favorece en caso de empate los rojos no se confían todavía falta pero estamos haciendo las cosas bien me parece que el triunfo en Itagüí fue importante y se vuelve más importante si podemos ganarles acá en casa somos un equipo muy fuerte esperemos que que podamos obtener los tres puntos y seguirnos encaminando a esa meta que todos queremos en Santa Fe quieren asegurar la clasificación por adelantado y la única manera es derrotando al Itagüí tenemos un grupo muy complicado de pronto Chico se ha quedado un poco pero lo que es equidad y lo que es Itagüí el mismo Chico tampoco lo podemos dejar al margen creo que son equipos que juegan bastante bien pero bueno nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo y de estar llenando toda la expectativa y todo lo que nos hemos trazado como nunca todo está a favor de los santafereños para ser el primer candidato a ganar la estrella de la liga la parte administrativa de la equidad seguro marcha bien puesto que se conoce que la fusión para formar la sociedad anónima marcha bien la venta de acciones la parte deportiva es la que quiere estar a la par derrotando el domingo al Boyacá Chico los aseguradores hacen cuentas y dependen de tres victorias para llegar a disputar su tercera final como se dice en el fútbol el partido de Tunja contra el Boyacá Chico es de seis puntos para la equidad el grupo está parejo todos tenemos las mismas posibilidades y nosotros dependemos de nosotros igual son tres finales que quedan al igual que al resto del grupo entonces no hay nada claro para ningún equipo es evidente que Santa Fe tiene ventaja en el grupo y los verdes de la capital quieren recortarla para después definir mano a mano el finalista del grupo B en el clásico Santa Fe para ser campeón o para pasar a final tiene que ganarnos a nosotros y ganar a los otros dos equipos también igual que que la misma ilusión tienen los otros dos equipos que también ganando los que les queda van a dar entonces yo creo que ahorita no hay nada claro igual ellos son el favorito del grupo y eso se les respeta equidad es segundo del grupo B con cinco puntos a dos de su rival de patio independiente Santa Fe la selección de hockey en línea rama femenina que va a representar a Colombia en el campeonato mundial que comenzará este fin de semana en Bucaramanga tiene como base la selección de Bogotá y entre ellas una niña que desde muy pequeña se ha dispuesto a convertirse en jugadora mundial del hockey se llama Karen Fonseca las jugadoras capitalinas son la base de la selección de hockey en línea que nos representarán en el mundial es un orgullo pues representar primero que todo Bogotá a nivel mundial y segundo pues ser parte de la selección Colombia desde enero estas deportistas se preparan para la cita que reúne a las mejores del planeta hemos estado muy intensas con el gimnasio físico en pista hemos tratado de manejar mucha estrategia a nivel de juegos salidas pases a nivel ofensivo a nivel defensivo la meta para las dirigidas por Johans Mira en el mundial está definida nos estamos como unificando formando pero la idea es llegar a podión aquí hay muy buenas niñas que juegan muy bien nosotras ya nos estamos entendiendo en cancha ha sido un trabajo muy fuerte para llegar a obtener un puesto muy importante en el mundial México será el primer rival de las chicas colombianas en el mundial que se realizará en Bucaramanga gracias por compartir su tiempo con nosotros una pausa en Capital Noticias después de ella aquí estará Omairo Morales con ustedes este es Capital Noticias usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana Hola que tal soy Andrés Cajillas los invito a la transmisión de Roal Parque Canal Capital Televisión Más Humana firme parceros este 30 de junio primero y dos de julio si usted no puede ir al parque relajado porque desde las dos de la tarde usted lo puede ver por Canal Capital el canal de Roca al Parque usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana El programa de divulgación de la poesía Un libro por centavos que promueve la Universidad Externado de Colombia cumplió 9 años y llegó a su edición número 81 La Universidad Externado de Colombia sigue promoviendo la poesía en su colección Un libro por centavos una propuesta pionera en la divulgación y la promoción de este género literario que incluye publicaciones de poetas nobeles y reconocidos del país Nosotros hacemos esta colección para los estudiantes de bachillerato para los estudiantes de últimos años para los universitarios para la gente que la han convencido de que la poesía es inaccesible Este es el caso de la poeta Luisa Fernanda Trujillo comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Externado de Colombia quien se destaca por una propuesta poética caracterizada por la síntesis y la profundidad acompañada de una vitalidad y una simbología particulares En este libro en esta antología están contemplados los poemas tanto del libro de Soslayo Prendada como todo lo que he publicado en Facebook entonces ha sido muy interesante porque los que están en Facebook han podido darse cuenta del proceso en vivo Esta colección que en esta oportunidad publicó su ejemplar número 81 publica poesía para regalar dejando así una huella importante dentro del apoyo y la inversión social y cultural pensando no solo en el país sino en Latinoamérica y el mundo Gracias por estar con el canal de Bogotá los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía que tengan una feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!